¡Aquí a la maquia productora! Este no es el lugar, solamente otro día, egocentrismo y rap Se fue de vacaciones y no está, expertos en pedir pero que dan Y cerquita del fin se pone a suplica, no compres el billete y me llevas te para ningún lugar Le vendiste al demonio y fuimos a fogear, testigo de tanta asquerosidad La maravilla absurda que quieres jugar, harto de lágrimas y pómita Y más basura para soportar, división, desarraigo y mierda de verdad Un viaje tan intenso que me ayude a olvidar, muerte, peste, guerra y enfermedad Otro día de apocalipsis y siempre es igual, la muerte sobre se adelanta, vivo ya Cuando no sea más que nada todo llegará, fuego al despiste y otro día más Un grito grave en lo más alto para fascinar, estoy agarrotado, tiemblo y descensado Soy como un tic nervioso y no quiero parar, busco la llave donde dice motivar Mensajes y un destinatario no te asusten si me oyes hablar En este manicomio hay un pedestal, el podio para la locura que controla paz Una medalla de meta no hace verdad, una mentira sin intercambio nada o más Y caminando con la herida abierta, la misma que tratas de disimular La mano sanadora es lo mejor que este lugar, me alivia su escritura y la magia se va Habla sin decir nada, yo sé dónde estás, está de puta madre, fue lo que será Ya no he hecho cuentas, están claras ya, vengas por donde vengas, ahí estás Es una inconsistencia y no sostengo nada La película es moda y no paran de hablar La película es moda y no paran de hablar La película es moda y no paran de hablar